Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, recuerden estas charlitas en donde normalmente vamos a decir lo que todo mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo mundo comenta y nadie piensa realmente, y el día de hoy, de manteles largos, invitados de lujo, Joaquín Trujillo, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, a tener esta charlita. Para empezar con la charlita, Joaquín, una pregunta así, sencillita, ¿qué se siente cumplir sueños? Sí, se siente cumplir sueños, muy bonito, este, cumplir sueños se siente muy bonito, pero hay que saber cuándo los cumples, y hay que saber decir gracias. Claro. Yo recuerdo que en el 2000, he tenido muchos sueños que he cumplido, pero en el 2010, uno de mis sueños más grandes era curar en un museo en Estados Unidos, y lo hice. Fue una exhibición con, creo que 18, 19 artistas que curé, que fue un queas, pero muy satisfecho, le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Si Dios me recoge hoy, o sea, he logrado tantos sueños, tantas metas, que estoy muy satisfecho. Cuando terminó la exhibición, le digo, no, 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 ahora cuando le reces a Dios en la noche, dile que todavía no, que el trato es que tenga 105 años, porque uno de mis hijos, Álvarez Bravo, el fotógrafo mexicano, murió a los 102 años, en el Getty Museum, entonces, ya tengo muchos sueños por cumplir, muchas metas por crear. Todavía falta. Oye, y que justamente, digo, la pregunta va, porque ayer estaba viendo tus historias, y justo iba en función de eso, ¿no? De un sueño cumplido del trabajo que estás haciendo en el Museo Francisco Joya. En función de, de esta manipulación a las salas que hiciste, que inclusive tú mismo en una entrevista que haces, sí, sí haces como este énfasis, no estás manipulando la obra en el arte, pero sí es una manipulación al espacio y a las salas en, pues, conjugación y en armonía, pues, con lo que ya se está exhibiendo en el museo. Pero, particularmente, este trabajo para ti, ¿qué implica, qué representa, no? O sea, también estás exponiendo, probablemente, corrígeme si estoy mal, pues, en, en, en un espacio más, de los más emblemáticos, inclusive, que pudiera tener a nivel estatal, ¿no? El Museo Francisco Joya como tal, y hoy en día, tu obra y tu trabajo, pues, ahí está exhibiéndose, ahí está conjugándose, imprimiéndose junto con lo que tiene el museo. ¿Qué implica esto para Joaquín? Se implicó un reto muy grande, porque, o sea, ¿quién soy yo para responderle el trabajo del maestro Goitia, no? O sea, ¿quién soy yo para venir a invadir, no a invadir su espacio? Tampoco la palabra es imponer, sino es colaborar con él, que no esté aquí. Yo tengo mucho tiempo que me gusta mucho el trabajo del maestro Goitia, sus autorretratos más sensacionales, cuando me dejo crecer el pelo, que antes que se me esté cayendo, lo dejo así medio loco como Einstein, como él. Entonces, le tengo un respeto enorme al maestro Goitia. He leído mucho de él, le he escribido acá, pero yo me he hecho como mis propias historias de él, ¿no? Entonces, me llega esta invitación a exhibir en el Museo Francisco Goitia, que lo haya hecho igualmente, respetuosamente y con toda la energía en cualquier otro de los museos, pero no me lo esperaba, no me esperaba que la directora y el curador del Goitia me estuvieran invitando. Y cuando se hizo esa invitación y se abrió la puerta para intervenir el espacio, digo yo, pues tengo que intervenir el espacio y responderle al maestro Goitia porque es un museo. Me dediqué cuando entras a la sala del lado izquierdo, que es el trabajo del maestro Goitia. Alguien me dijo, ah, es que le tuviste miedo y no quisiste responder a la derecha porque no tienes que pisarte. Le digo, bueno, piensa lo que quieras. Simplemente no le respondí dónde está Pedro Coronel, Rafael Coronel, dónde están los demás, porque no era con ellos la conversación. Era con Goitia, era con el museo y ya arriba en las salas de arriba de mi trabajo. Responderle al maestro Goitia a sus pinturas que me han inspirado y me han dado tanto desde niño que las he visto, que no las entendía y que cada vez que veo y que cada vez que pasan mal los años es una diferente emoción. Entonces, esta vez que tanto he visto esas pinturas, poder responderle, por ejemplo, la escultura que tengo de los caballos, de los esqueletos que se llaman Los Amantes, responderle así de esa manera, porque la pintura yo la recordaba con el caballito en frente de la pared. En vida. Que el caballo está todavía vivo y me dice, lectora, no, esa pieza está en la Ciudad de México, ¿crees que la traemos? Le digo, no, 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 porque yo recordaba el caballo, pero no recordaba los esqueletos. Los esqueletos, el esqueleto. Sí, entonces me encanta esta frase que dice la directora Adela, que saco un fragmento de la pintura y son estos esqueletos y los hago presentes en el espacio. Entonces, así fue. El audio, si no lo han escuchado, son a los colgados cuando se fue Goitia en la revolución, a seguir la revolución, a pintar esta agonía que él tenía, esta agonía, esta frustración. Como la tenemos todos ahorita aquí en Zacatecas, en la inseguridad que estamos pasando, pero también seguimos con nuestro día a día. Entonces, yo no quería del trabajo que tenía que fuera énfasis en lo que estamos pasando, no porque no tengo respeto por las familias, lo que están afectando, que todos estamos muy afectados, pero también quería mostrar el otro lado de Zacatecas, que hay mucha gente trabajadora, mucha gente talentosa, mucha gente buena. Solo le respondí con audio a las pinturas, la agonía que yo sentí que Goitia sintió en su momento y agonías que yo sentí en diferentes partes de lo que he estado yo hasta hoy, por situaciones de pérdidas de familiares, proyectos, X cosas, entonces quería ese audio que así fuera. Aparte, siento yo, y bueno, una perspectiva muy personal respecto al arte como tal, porque el arte tiene muchos matices y va por muchos caminos muy distintos y estas percepciones que tenemos hacia el arte son muy contextuales. Por ejemplo, tú dices, cuando eras niño, que veías las pinturas del maestro Goitia, que no las entendías, no sé si ya las entendiste o sigues sin entenderlas, pero sí creo, y al menos yo así lo percibo, van tomando un significado distinto, según el contexto en el que nos encontremos, es como los libros, quizá, o como las mismas canciones, la música, dependiendo como del contexto y la situación en la que estés, le das como un matiz, un color, una armonía distinto, y la obra es la misma. La obra es la misma. Pero quien lo matiza es uno, ¿no? Es uno, sí. Hay una pintura del maestro Goitia que se llama La Bruja, que estaba en un préstamo, no sé si en la Ciudad de México o en una exhibición, y qué bueno que no estuvo ahí presente porque nomás le respondí a los colgados, y ya cuando me dice Adela de esa pintura, le digo yo, es que yo cada vez que veo esa foto, cada vez que veo esa pintura, para mí es que alguien cumplió años y le dieron un pastelazo, porque hay tanta pintura en la pintura física en la pieza, que siento que es como el betún en la cara, y desde cuantos tengo un año, un proyecto que se llama Es My Birthday, y te doy un pastelazo y te tomo tu foto, eso. Entonces, pero desde niño siempre me ha causado esa emoción, esa pintura. Oye, y hablando justamente de emociones, de arte, de cumplir sueños, ¿cómo fue Joaquín orbitando justamente hacia la fotografía, hacia la pintura, hacia el arte, vaya, todo este arte tan interesante que tú haces, ¿cómo fuiste orbitando a eso? ¿Hubo un momento así disruptivo en tu vida que dijiste, ¡Nah, mames, ahí eso es lo que quiero hacer! ¿Cómo fuiste llegando a todo esto? Desde niño siempre me gustó el arte, vengo del ermite de Guadalupe, mis padres los amo con toda mi vida, mi padre, que ya no está con nosotros, agricultor, campesino, o sea, después de la escuela teníamos mis hermanos y todas nuestras tareas, yo menos porque soy el bebé de la casa, entonces estaba más pequeño, pero mis hermanos salían, digamos, de la escuela, hacías tu tarea y te ibas a trabajar al campo, ahí me tocaba muy poco, y luego yo quería clases de pintura, entonces mi papá me hacía hacer como todo lo que tenía que hacer, y corría yo a la escuela para tomar los últimos 30 minutos de pintura o de dibujo o de lo que fuera. ¡Qué chido! Entonces mi papá siempre, no es que, pues, él me estaba enseñando lo que él sabía, ¿no? Y de niño siempre me gustó la fotografía, las fotos en la casa son muy importantes para mi mamá, tomar nuestras fotos en el estudio, ahí en Jerez, en Benito, con Benito, con los Robles, ir a tomarte tu foto así en un estudio, era como algo muy tradicional, ¿no? Y sí, entonces siempre recuerdo eso, yo tomaba mi foto y mientras tomaba las fotos a mis hermanos, yo estaba atrás viendo las texturas de las cortinas, los fondos, las luces, entonces desde niño siempre me ha gustado. Como que ese mundo, ese ambiente te gustó. He estado ahí, y para mí, por ejemplo, hay gente que critica mucho Televisa, para mí Televisa fue importantísimo en mi creación Canal 5, o sea, ver estas novelas, estos programas, estos sets, o sea, yo soñaba estar ahí, yo soñaba ser parte de todo ello, entonces me voy a Estados Unidos porque nací allá, a estudiar inglés para ser manager de una compañía, X cosa, y en la preparatoria, pues, siempre me gustó el arte, siempre por el ballet folclórico, siempre tomando clases de arte, soy malísimo para el deporte, el único bueno del deporte que soy bueno es para correr, este, tengo cinco hermanos que me jodían, entonces ahí me jodían. Y eras el menor, ahí ya, wow, tenías que aprender a correr. Sí, y correr, sí. Y ya cuando llego a la universidad al, para hacer mis clases de requisitos, entonces voy así como dando la lista y dice, arte, yo, arte, le digo, arte no me lleva a ningún lado, ¿qué onda? Yo ya quiero ser una persona seria, necesito aprender algo bien, un oficio, ser, o sea, necesito. En este tema que antes nos decían, termina la universidad y consigue un buen trabajo. Exacto, exacto. Entonces, digo yo, arte requisito, ok, pues ya, danza he tomado, pintura he tomado, todo, todo, nunca he tomado fotografía, así en sí, como una clase de fotografía. Voy a la clase de fotografía y está el maestro, para ser fotógrafo no ocupas una cámara. Yo, este hippie, mañana dejo esta clase, la dejo a un lado, porque yo ya soy un hombre serio. Entramos al cuarto oscuro, yo nunca voy a estar en un cuarto oscuro en mi vida, prende el enlarger, esta máquina que transmite luz, pone el papel ahí, le pone la mano, lo mete en estas traits, en estas... Como bandejas. Bandejas de químicos, se pone todo el papel negro y de repente, donde estaba la mano, se hace blanco. Yo me quedé sorprendido. Guau, era algo nuevo, lo que no... Porque satisfacción al momento, o sea, yo para mí satisfacción al momento es lo más, que más disfruto. Qué chido. Entonces, poco a poco, de todas mis clases, o sea, agarro la cámara, me estoy dando cuenta que me gusta, me gusta mucho, empiezo a crear, siempre fotografiando a mi familia, este, y poco a poco más me enfoco en ello, me enfoco en ello, me enfoco en ello. Al año me da una beca para ir a una clase de la noche, a una escuela que se llama Art Center, ACCD, que yo no sabía que existía, increíble la escuela. Y, bueno, hay otra historia donde me perdí, andaba tres horas perdido y miré el Freeway 5, me voy a llegar hasta la casa de mis hermanas. Dije, ya no voy a ir a esa escuela, yo no aguanto, tenía 17 años y medio. Este, el maestro me regañó, y alguien mayor que te regañe un maestro, yo, uff. Entonces, ya le digo a mi hermano, tienes que manejarme y enseñarme bien, y ir. Y era una escuela sensacional, un cuarto esturo enorme, un estudio increíble. O sea, dije, yo de aquí soy. Y del 97, hasta ahorita ha sido fotografía, de eso he vivido, eso es lo que he hecho. Eso ha sido mi escuela, es una escuela muy, muy difícil. Desde muy pequeño tenías muy claro qué querías hacer. Desde muy claro me gustó el arte, no tenía claro qué es lo que quería hacer. Yo pensé que tenía que tener un buen trabajo, y ser manager de un trabajo, porque eso es lo que, pues en la casa decían, y es lo que tienes que hacer, tener tu casa y tener todas esas cosas. Digamos de mis 17 y medio, 19, cambió todo eso, a lo que yo ya de verdad quería. Porque mira, y lo digo en función de que muchas veces, y esto es una realidad, porque la neta es una realidad muchas veces, cuando tienes 17, 18 años, que luego tienes que tomar estas decisiones de qué vas a estudiar, qué vas a hacer. O sea, güey, son decisiones que pueden marcar el resto de tu vida, y muchas veces no sabemos ni qué putas hacer. Eso es una realidad. Yo conozco muchísima gente, yo soy docente universitario también, y hay mucha gente en sus 10 y altos o 20 y bajos, que están estudiando algo porque no traen muchas matemáticas, o porque su papá o mamá estudian eso, o porque les dijeron que estaba lo chido, pero no es algo que genuinamente les guste y les llene. O sea, yo veo y no lo disfrutan tanto, al menos como tú nos lo estás compartiendo. Y sí me he encontrado con muchas experiencias de vida que han ido caminando en función de tener claro quizá que iba por un camino. Como tú dices, era el arte. No sabía exactamente en cuál de sus distintos matices, pero por ahí era porque era lo que a mí me gustaba, yo lo que veía, que me gustaba, esa sinergia que plantea el arte. Yo a los 15 años me sentía el hombre más fracasado del mundo, porque siendo el menor de mi familia, mis hermanos que todos fueron a Estados Unidos a trabajar allá y trabajaban en las cañerías de Los Ángeles, donde llega el pescado, desde muy temprana edad. Bueno, mi hermano, el que le sigo y yo, tenemos como 7 años de diferencia, creo, no recuerdo. Entonces, para ese entonces ya vivían todos juntos en una casa, tenían sus coches en Los Ángeles, sus coches en la ermita, empezaron a hacer sus casas y yo apenas estaba en la preparatoria. O sea, qué loser, yo me sentía más loser. Sí, era este de, bueno, ellos ya tienen todo eso, yo no tengo nada. Pero entonces ya cuando entré a la escuela, que sabía que la escuela era lo que me gustaba, sabía que por ahí iba, todavía no sabía lo que era. Entonces, mi rol era ser muy buen estudiante, tener muy buenas calificaciones y también me tocó trabajar con ellos los fines de semana, irnos a las 12 de la noche y trabajar hasta el siguiente día, 6, 4 de la tarde. O sea, era increíble. Por eso a veces me da risa, porque ve las casas de mis hermanos, unas casas hermosas, grandísimas, y luego, no, pues es narco, vende, ¿no? Sí, no, güey, o sea. Se ponían unas chingas trabajando. Mis hermanos iban, se salían a las 11 de la noche a trabajar, no, regresaban hasta el siguiente día, 12, 2 de la mañana, o sea, más de 24 horas, y dormían ahí en el trabajo. O sea, unas jodas cabroncísimas. Claro. Y aparte que, desgraciadamente, al momento eran ilegales, entonces no les pagaban lo que tenía que hacer. Entonces, la gente tiene, me acuerdo de un pleitazo que me eché con una amiga mía de Guadalajara, porque empezó así de que, no, este club, le digo, no, usted tiene una idea muy, muy equivocada de lo que es ser mexicano. Pero, porque, ¿sabes qué? Luego, la gente como que no aprecian eso, y, a ver, no lo digo de una manera despectiva, ni mucho menos, pero no aprecian justo, o sea, es más fácil decir, ay, qué va a ver ese el narco, anda siendo puras mamadas. Cuando no se dan cuenta de todo ese background que hay, y todo el esfuerzo, y todo el sacrificio, y las chingas que se han puesto para conseguir eso. Y yo le tengo mucho respeto a la gente que se decidió quedarse aquí, o por aquí no se pudo ir, y hace trabajar y está construyendo, tengo un respeto. Pero también el que se va, está canijo allá, allá vive uno amontonado, tiene muchas carencias, está fuera de su familia, y aparte tienes todos tus gastos allá, y aparte estás mandando para gastos de acá. Sí, o sea, el irse, no crean que también lo hace más fácil, porque también implica muchísimos esfuerzos y sacrificios. Entonces, creo que todo eso me ayudó muchísimo a enfocarme, y decir yo, ok, ya sé lo que quiero. Yo cuando llegué a la escuela, que yo sabía que cuando estaban en la escuela, no iba a tener chance de ir a otra escuela, agarrar una maestría, seguir estudiando. Era una escuela muy, muy cara, que no me di cuenta que así era, porque llegué ahí por equivocación. Pero estando yo ahí, o sea, hice todo mi esfuerzo para estar en esa escuela, para pagar toda esa colegiatura, para vivir ahí, y me sirvió muchísimo, porque a ella le agradezco muchísimo. Es una escuela donde la idea es de romperte, es literalmente el primer semestre, empiezas con, éramos como creo que 27, los alumnos terminamos, creo que era los 17, al año éramos 7. Porque la idea es de que si tú piensas que es difícil, la escuela afuera va a ser lo triple, lo cuadriple. Entonces, la idea, el primer año es de romperte completamente. Y yo era muy joven, yo tenía 19 años, entonces... ¿Eso en California? En California, sí. Para mí era como, era muy obediente, era así acá, entonces... Pero me ayudó muchísimo, me enfoqué muchísimo, para mí fue escuela, trabajar, escuela, trabajar, escuela, trabajar. ¿Tú crees que el... o sea, esta sinergia y esto que tú percibías con tus hermanos, el esfuerzo, el que ellos eran en ese momento y documentados, y pues se complica también el tema del trabajo, prestaciones, etcétera. ¿Tú crees que el percibir eso te hizo tener esta... como intención de decir, mejor me enfoco en los estudios, y posteriormente me dedico a esto, pero con... o sea, con esta solidez que me da hacer carrera. ¿Pero crees que fue en función de ver el esfuerzo y lo que se rompía la madre de tus hermanos por conseguir lo que hoy en día, gracias a Dios, tienen? ¿Era en función de eso o...? No, era lo contrario, era muchísimo miedo, porque me estaba metiendo en algo que nadie de la familia había hecho. Nadie ha estado ahí, nadie se ha graduado del colegio porque no tuvieron la oportunidad, porque mis hermanos son mucho más inteligentes que yo, o sea, son unos cabrones para... O sea, tengo un hermano que desde niño le decretaron a... O sea, el que le dices, esta es la A, y se voltea y ya no sabe qué letra es. Como déficit de atención o cosas así. O sea, fuertísimo de no saber leer y escribir bien. Pero, ¿cómo se abrió camino? ¿Cómo trabajó allá? ¿Cómo hizo todo? ¿Cómo manejó mis respetos para ello? A ver, yo siempre lo he dicho, inclusive lo digo con mis alumnos, perdón que te interrumpa. Honestamente, sí es un muy, 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 muy buen sustento, un muy buen background, el tener una carrera universitaria, el tener estudios. Pero la realidad es que también una calificación o una carrera no te define en lo absoluto. Entonces, a lo que voy a hacer es eso, es de que me da muchísimo miedo, porque entonces empieza el estudiado, el que tiene carrera, y no estás produciendo, porque no... Y también es como una presión, ¿no? Una presión fuertísima, te digo, ellos trabajando en chinga allá, con sus coches, con sus casas en Estados Unidos, con sus casas allá. Y entonces aprendí a que, ok, que se me resbale, que se me resbale. Hay una frase que dice, una draga que me encanta, agua que cae detrás de la espalda de un pato, porque los patos se surmejen y se les resbala el agua. Entonces aprendí que se me resbalara, que se me resbalara. Qué chido. Y toda mi familia me ha ayudado de una manera u otra. No entiendían lo que hacía tan, no entienden mucho de lo que hago, pero siempre han estado ahí apoyándome de una manera u otra. Uno de los otros me están apoyando. Qué fortuna, ¿no? No, afortunadísimo. Y critica así al 100. O sea, no necesito que alguien me critique porque empieza en la casa. En la casa tengo. Entonces imagínate, te gradúas, empiezas a la escuela. Me acuerdo que me iba a Nueva York por primera vez, con mil dólares por una semana, y un hermano mío así andaba así como, ¿cómo que soy de Nueva York solo? No, déjame vivir con él. ¿Por qué va a estar allá? O sea, porque tenía 21 años y medio, y entonces era así como el bebé. Entonces, ¿qué sé yo? Ey, respira, va a estar bien, ¿no? Me fui a tocar puertas, ta, 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 ta. Me hubo cuatro amigos, que tuvimos los cuatro en un cuarto de hotel. Una escuela muy rica que fui, donde mucha gente tiene mucho dinero. Yo fui a tocar puertas, yo fui a tener portafolios. Yo me vine del lunes a viernes, el viernes con mi primer trabajo, que es Travel and Leisure, que recuerdo que fue una historia muy rara entre Texas y México. y terminé en Acuña, no, empecé en Acuña, y ahora que me vine de Nueva York en el 2021, le digo a mi hermano, de Acuñas empecé mi trabajo hace 23 años y he ido a 38 países por mi trabajo. ¡Wow! Digo, ahora salgo de Acuña a ver qué es lo que me... Fue algo muy bonito, pero ha sido... No ha sido fácil, o sea, la verdad, yo en el colegio, o sea, mis hermanos nunca saben esto, mis hermanas, yo me quedaba con cinco dólares, entonces era un dólar por día, Taco Bell era mi mejor amigo, porque te daban tres tacos, unas papitas y una soda. Ok. Entonces, eso comía. Ya. Me acuerdo después en la cafetería, no ibas porque estaba cara, y un día un amigo me dijo, quiero tomarte una foto como mexicano. Y yo, ok. No, pero vístete como mexicano. Y yo, pues, bueno. Entonces ya le pedí a mi hermano el cinto piteado y esto y lo que haces. Y ya, pero era para romper estereotipos, porque decía, pues tú eres el mexicano que te vistes súper diferente, pero eres el más mexicano, porque tu portafolio es muy mexicano, ¿no? Pero me ayudó eso, porque en la cafetería, nos recluta el nombre del señor, me dice, digo yo, ¿sí? Dice, ¿eres de Zacatecas? Digo, bueno, mis papás. Digo, ¿por qué? Dice, por el cinto piteado. Por el cinto. Dice, yo soy de Tepetongo. Ok. Dice mi familia. Te nació por el cinto. Dice mi familia ha trabajado hoy en las tortas de Tepetongo. ah, ¿qué cosa? Dice, a veces te veo que nomás agarras, pues poquita comida, no tienes dinero. Le digo, no, no tengo dinero. Este, dice, cuando no tengas dinero, o así que andes corto, agarra la charola verde. Dice, la charola verde, yo le digo al que te cobra, que te dé mi descuento, y yo te voy a poner más comida. Entonces, sí era. Le cuento, si esto era mi hermana Eva, y Eva se dedicaba, cada vez que pasaba de aquí a Zacatecas, o de Zacatecas a Jerez, y miraba chicos que ocupaban raite, los llevaba, hasta se traeba al lonche mi hermana, hasta me dando sentimiento, por agradecimiento que este hombre me daba de comer. Entonces, te digo, yo estoy aquí porque muchísima gente me ha ayudado. ¿A qué atribuyes, Joaquín, el hecho, vaya, me queda claro que son las ganas de querer salir adelante, de querer aprender, de querer, inclusive a veces hasta salir de esa zona de confort, y güey, la neta, qué bonita historia, o sea, porque muchas veces no, no nos damos cuenta todo lo que hay detrás. Sí, la gente me ve y piensa que mi vida es, en Estados Unidos, por ejemplo, decían, es que este chico está aquí porque es de papás ricos, ¿cómo puede estar en Art Center, una colegiatura que cada semestre son 14 mil dólares, son tres al año, sí, entonces imagínate, ¿no? Entonces, y yo me pagué todo mi primer año completo, ya después préstamos, este, y la gente lo pide muy fácil, que piensan que las cosas se dan, o sea, así completamente, pero también estamos viviendo en un momento que me da mucho coraje que hay muchísima flojera, no solo los jóvenes, en cualquier persona que quiera emprender algo es una flojera porque hay tanta información, está a tus manos tan fácil, de que puedes emprender tanto muchas, o sea, por ejemplo, ahorita ser fotógrafo hasta con tu iPhone si quieres. Sí, claro. Sí, una cámara digital, lo que estás quemando son pexeles, no que el rollo, no que procesarlo, entonces, no hay una excusa, la gente me dice, ¿cómo puedo ser fotógrafo? Agarra la cámara y empieza a tomar fotos, ¿cómo puedo ser chef? Empieza a cocinar, o sea, cualquier cosa tienes que empezar, en lo de carreras, cuando he tenido chance de dar clases, estaba en un momento que era agarrar mi maestría, me sentía un poco inseguro, porque sí estaba coleccionando por museos y estas cosas, pero yo no hablaba mucho como muy conceptual, mi trabajo lo hacía por sí solo, entonces me sentía un poco inseguro y empecé a como, ok, a Colombia, a UCLA, a NYU y me decían, no, yo, no, 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 pero es que queremos que hagas clases y yo, ¿cómo voy a dar clases? Y empecé a dar clases en bar, en ICP bar, una clase que se llama Intercambiando Habilidades, Habilidades, gracias, donde toda esta gente tiene tres años de teoría y yo llegaba en el último año a toda su teoría, a cómo hacer su teoría, hacer algo, una fotografía, una pintura, yo soy muy bueno para agarrar un dólar y estirarlo y hacer lo que se vea que gastarte 100 dólares cuando es un dólar y fue muy satisfactorio porque fue un intercambio con los estudiantes y yo siempre les decía, o sea, aquí está su, vean su clase, son 13, 14 personas, aquí están estudiando fotografía, no todos van a ser fotógrafos, no todos van a ser artistas y les molesta, le digo, pero vean, o sea, uno de aquí puede ser editor, dueño de una galería, o sea, el director de una revista, hasta puedes poner tu tienda de fotografía o hacen algo, o sea, ya estudiaste esto y pero si la tuya es no tomar la foto, o sea, puedes encontrar. Igual hay un mundo periférico alrededor de la foto, gigantesco, y mucha gente a veces decepciona mucho y se va y se reencuentran y regresan porque lo que se aprende bien no se te olvida, sí, entonces es muy importante eso, o sea, chicos están en la universidad, están estudiando, tal vez cuando salgan de ahí no es lo que van a hacer, pero créanme que tienen las herramientas para hacer muchas cosas más. No, y totalmente de acuerdo, hoy en día internet, tutoriales, lo que gustes si mandes hasta las mismas entrevistas, las charlas, ya hay millones de contenido y entrevistas, por ejemplo, en línea en donde puedes a veces hasta ver lo que opina, no sé, tu fotógrafo favorito, tu editor, tu productor y le picas y buscas una entrevista, algún contenido, entonces sí te sigo en ese sentido de que hoy en día creo que es mucho más fácil poder aprender un oficio o alguna técnica y especializarte en algo. Contigo justo la sinergia que se ha dado y la fortuna que has tenido durante mucho tiempo, digo, me queda claro que te has encontrado con gente increíble alrededor del mundo, pero también la has pasado muy difícil y no es fácil, vaya, en función de eso, tú mismo dices, ir a tocar puertas a una ciudad como Nueva York, no, mames, New York es un monstruo, un monstruo, entonces, es un reto sumamente grande, pero fuiste encontrando la manera, fuiste sorteando esas dificultades, pero ¿a qué lo atribuyes tú? Digo, hay cosas que funcionan y yo sigo mucho esta frase, me gusta mucho en función de que dice it works even if you don't believe in it, hay cosas que funcionan, aunque no sepas cómo, aunque no creas en ello, hay cosas que a veces es dar el primer paso y después todo empieza a caminar en consecuencia y se empieza a acomodar en consecuencia, a lo que nos compartes es algo muy similar que fuiste topándote con gente muy valiosa, con gente que te apoyó, con gente que te brindó la mano en función de decirte, carnal, agarra la charlita verde y te van a hacer un descuento y encima yo te doy más, ¿no? Y yo te pongo, ese tipo de cosas son maravillosas. Personalmente, me ha tocado también vivir fuera de México varios años, encontrarte con esta gente que suma y que te ayudan, no que te dicen, ahí está, pero que te, a veces hasta una palmadita en la espalda y que te digan, cabrón, tú puedes, si lo estás haciendo bien es más que suficiente. ¿Qué ha significado para ti todo este andar, este salir de tu zona de confort, este, inclusive si me permites el comentario, ser tan disruptivo que una persona que viene de una familia del campo, que viene de la ermita de Hualupe, de un municipio de Zacatecas, vaya, de una comunidad de un municipio de Zacatecas, terminando, exponiendo en los mejores lugares de su estado, visitando los mejores lugares del mundo para trabajar y para colaborar, ¿qué ha implicado para ti todo esto? Vaya, ¿cómo lo hiciste? Creo que lo más importante es, ahora sí lo dicen, tener los pies muy, muy, muy buenos en la tierra, pero también creértela tú mismo. Claro. Este, yo soy un fruto de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas, recuerdo una vez estaba el, el cumpleaños de María Félix y tienen todas sus películas, estaba ahí en la cocina con mi hermana Eva y le digo yo, ay hermana, si yo tuviera un poquito de carácter de esta mujer y si mi hermana más, entonces, sí, incondicionalmente, ahí está, yo, yo sé, yo sé de dónde vengo, o sea, recuerdo, yo soy malísimo para, yo soy malísimo para las bromas, no las aguanto, no me gusta que me den carrilla, este, yo recuerdo cuando regresé una vez del, todavía estaba en el colegio y regreso de vacaciones y traje un maestro conmigo que fue el que me mandó a este colegio, traigo unos amigos y estaba mi papá, mi hermano mayor, mi papá nunca me daba carrilla y estaba dándome carrilla, 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 sabe qué, sabe cuánto y yo agarro mi cámara que presiona acordeón, le digo, tenga, casi llorando, a ver que le paguen tres mil dólares por si se tarda media hora o tres horas en tomar estas fotos y me dice, Joaquín, Joaquín, calmado, dice, sé que no te gusta que te den carrilla, dice, pero te juites a los 12 años, a los 14 años empezaste a trabajar con tus hermanos, ellos dijeron, ¿quieres venir de vacaciones? Tienen que empezar a pagar tu vuelo de venidas, cuando se me atoraban cosas, claro que ahí estaban mis hermanos para apoyarme, mis hermanas, dice, pero venías, entonces decía yo, ¿ahora qué le voy a enseñar a este? Se me fue más temprano que todos mis otros hijos, voy a enseñarle lo que mi padre me enseñó a mí, por cualquier X cosa que pase donde andes, que yo sé que no va a ser así, que sé que te vas a abrir camino, puedes regresar a tu pueblo, a tu casa, saber cómo sembrar maíz y frijol y nunca te morirías de hambre, pero cuando yo vine de vacaciones, mi papá no me dejaba ir con mis amigos a la alberca acá, o sea, yo trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de las 7, en adelante, tienen que estar a la casa a las 10.45, de las 7 a 10.45 de la noche, era mi tiempo libre, no me podía desvelar porque tenía que levantarme, odiaba los animales siempre dice a mi hermana, mi hijo, ustedes siempre son los animales de usted correteando, mi padre ha sido en su caballo grandón de lloviéndolo desde acá arriba con el miedo, pero también con la protección que sé que él me tenía, entonces nunca he olvidado eso y no es de que digo yo, ay, tengo que trabajar tanto porque no quiero esta vida, no, esa vida me encanta, me encanta regresar aquí, pero, me dice mi hermana, mi hijo, para lo que a usted le gusta tiene que trabajar mucho, para lo que a usted quiere tiene que trabajar mucho porque no somos una familia adinerada, no somos una familia que tenemos para dárselo, entonces lo tiene que trabajar, pero toda esa disciplina me la dieron desde chiquito, toda esa disciplina me la dio mi escuela, fuertísimo, toda esa disciplina me la ha dado la vida de topes que te das sin parar, claro, entonces, hace mucho tiempo en el 2000 había un escritor que no recuerdo que decía, empieza a vivir la vida que quieres, empieza a vivir la vida o sea, empieza a vivir, eso que significa que vivas más allá de lo que haces, si haces 10 dólares al mes, te está pidiendo la vida que gastes mil dólares al mes, pero hay que tener cuidado porque en un momento esa vida te alcanza, claro, entonces una vez hubo una plática, si no me acuerdo, una presentación donde le estaban diciendo a estudiantes, vive así, vive acá, y dice una persona que me quiere mucho, dice, ¿qué no conocen a Joaquín? él tiene años viviendo así, yo fui a una escuela que no debería de estar porque no tengo el dinero para ello, viviendo en un apartamento que no puedo estar porque no tengo el dinero para ello, o sea, porque, y también con todas las estéticas, porque vengo de un rancho donde no hay, ¿no? Este, con muchísimos estudiantes diferentes alrededor del mundo y desgraciadamente con los más racistas mexicanos, que son con los más racistas, son los peores, son los más hijos de puta, sí, los más hijos de puta, pero mira, en un momento cuando se trató de que no es tu apellido, tu cartera, lo que te habla, sino tu talento, me los he dejado atrás, 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 es la mejor manera de callar bocas, muchísima, hay muchas anécdotas, llego en la escuela, un cholote así grandote que hasta me daba miedo, entra a la escuela como un semestre atrás de mí, y un día me lo topo en la escuela y le digo, ah, ¿qué onda? me dice, ¿qué onda? le digo, ¿te estás tomando un semestre libre? sí, me estoy tomando un semestre libre, es usual que te tomes un semestre porque la escuela es tan pesada, y ya llego el siguiente semestre y me dice, en esa plática él me dice que qué generación era yo, le digo, pues no entiendo, dice, no, es que yo soy como cuarta generación, mis padres, padres, padres eran mi hija, ah, pues yo soy cero generación porque mis papás pues me tuvieron aquí pero se regresaron a México, y me dice, no mereces estar aquí, esta escuela es para gente como de mi generación que ha trabajado tanto, ok, te digo, es un cholote grandote, si le respondo van un chingazo y, ah, bueno, sí, hay que saber y ya me lo topo al siguiente semestre y le digo, ay, qué onda, es ahora que ese semestre dice, no, esta escuela ya no es para mí, o sea, yo ya hice lo que tiene que ser aquí, ya estoy acá, digo, qué se siente de fraudar cuatro generaciones, que buen comentario, el güey estaba ahí con beca completa para pagos de la escuela, con beca para vivir, con beca para materiales, estamos hablando que el vato tenía una beca de 300 mil dólares, fuck, y decepciona a cuatro generaciones, no me contestó nada para atrás, porque no tenía nada que contestarte, no, años después, este, me topo en un evento en Mérida, voy con un amigo muy querido, que viene de familia muy, 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 muy bien, bien posicionada, de Monterrey, y andamos trabajando un proyecto muy padre, llegamos a una casa increíble, y yo, fuck, mitad de la gente que está aquí conozco, porque están en la escuela conmigo, y me siento en el, en la, en la alberca, y ahí, ¿qué tienes? le digo, a mí me hizo daño los camarones que nos cogieron hace rato, es bien inteligente, ya, nos subimos al hotel, nos cambiamos para el evento que uno sería en la noche, que es en un hotel que se llama Rosé Chocolate, y llego ahí, yo ya me he fotografiado al dueño, y saludo al dueño, saludo a más personas, y me dice, güey, o sea, acabo de saludar al director de Panamex, o no sé qué pinche banco, acabo de saludar al pedo, y dice, ¿y por qué te, te desarrollaste allá en la casa? le digo, ay, porque un montón de juniors como tú, de que mi papá esto, de que esto que el otro, y con ganas de no, que ellos dicen que no tengo apellido, tengo un mejor apellido que el de ellos, le digo, acá clarísimo, le digo, aquí, estamos en el mismo nivel, aquí no es el apellido, aquí es, aquí es el trabajo, aquí es el trabajo, y dice, y dice, y te diste cuenta que todos nos quedamos atrás y tú acá estás hablando como si nada, al dueño de Nómada, que es uno de los restaurantes más importantes del mundo, entonces, mi trabajo, mi talento, lo que me han enseñado mis padres a respetarme, mis hermanas, mis hermanos, me ha ayudado a llegar a donde estoy. Y porque has tenido como este proceso y este esfuerzo, o sea, yo creo que pudiera resumir lo que nos estás compartiendo como un esfuerzo muy grande, o sea, porque, y digo, yo también, de alguna manera, evidentemente, en una sintonía muy distinta, pero yo también sé lo que es estar en un país, sentirte jugar de visitante, ¿no? O sea, más allá, digo, tú naciste allá, pero la gente no te ve así. Fíjate, yo no tengo ese síndrome, ok, yo no tengo ese síndrome, pero cuando llegué así era, y la gente, la gente más racista ha sido la mexicana, o sea, yo me considero méxico-americano, no me considero chicano, con respeto a todos los chicanos, que el de cuarta generación es el que me quiso sentir mal, yo digo que soy pocho, porque hablo pocho, pero me considero méxico-americano, como ese cine en Selena, donde está con James Omos, Jennifer Lopez, y Peña, donde le dice, es muy difícil ser méxico-americano, porque tienes que saber de Pedro Infante, y John Wayne, de Oprah y Cristina, de Yuri, y bueno, no Yuri, no creo mencionar a pinche Yuri, pero bueno, sí, perdón, es que es, si se sirve de nosotros, y nos echa que nos vamos a ir al infierno, este, eso es lo que, entonces yo, y el otro día me topé con un post-in de una chica, que dice, está cabrón ser méxico-americano, pero tengo la dicha, de vivir en dos lenguajes, sé dos lenguajes, tengo la dicha, de saber de dos culturas, y lo defiendo, soy méxico-americano, mis amigos se burlan de allá, de que, ay, ¿te crees americano? No me creo, soy americano, soy méxico-americano. ese tipo de cosas es, yo me he fijado, y yo también he aprendido, que no es que uno se haga grande, sino la gente solito, se hacen chiquitos. Sí, y eso, entonces yo, dicen mis representantes, abre mi portafolio, sale el mariachi, salen las piñatas, salen los lowriders, sale todo lo que soy yo, y más y más y más, va a ser así. Claro. Yo no voy a pedir permiso para ser quien soy. Y encima, porque te costó un chingo llegar a donde estás, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tocar puertas, y mucho picar piedra, es como mínimo, dejen entonces disfrutar lo que tengo, por ejemplo. Y si no dojan, yo los hago a un lado y lo disfruto. Sí, claro, porque si no suma, pues a la chingada, ¿no? También. Yo justo hace unos días platicaba con mi hijo, tengo dos hijos pequeños, uno de ellos tiene ocho años, y estábamos platicando, y más bien yo siento que, que más que enseñarle yo cosas a veces, él me enseña muchísimas cosas a mí, y platicábamos justo este tema de, pues de obtener las cosas y de esforzarse por ellas, ¿no? Yo le decía que, porque yo genuinamente lo creo, lo que fácil llega, fácil se va, y no lo disfrutas, no te sabe igual. No. Aparte nos gusta lo bueno, nos gusta lo bonito, pero lo bueno y lo bonito cuesta trabajo y cuesta esfuerzo, no cuesta dinero, o sea, no es un tema monetario de dinero, claro, es una muy buena herramienta, el dinero para mí es una herramienta, no es la felicidad y no es eso. Pero no, las cosas no cuestan dinero, cuestan esfuerzo, cuestan trabajo, cuestan dedicación, cuestan eso, ya el precio monetario es como una consecuencia de todo lo demás. Entonces yo le decía a mi hijo, cuando, cuando alguien se esfuerza por las cosas, cuando alguien las trabaja, las procura, cuando llegan, las saboreas, y por supuesto que encima las cuidas, porque te costaron trabajo, dinero, esfuerzo, sudor, dolor, lágrimas, lo que haya sido, a ti te costó. Cuando no tenemos eso, nos vale madre, como el de la cuarta generación que echó a perder su beca de mucho dinero, como esos juniors que dices que están en la casa que luego dices, güey, no estamos en la misma sintonía y honestamente, y también al chile decirlo con todas sus letras, no somos iguales. Y mira, yo tampoco critico a los juniors, ahí les tocó crecer. Y qué chido, y qué bueno. Tengo una amiga que, o sea, su preocupación es que sus hijos van a ser, le digo, mira, no sabes qué van a ser tus hijos. Mi hermano siempre dice, mira los dedos, todos chuecos, o sea, todos son diferentes, ¿no? Quiere decir que cada hermano es diferente. Entonces, yo le digo a ella que sus hijos van a ser qué van a ser con el dinero que tienen y sin el dinero que tienen. O sea, eso es independientemente. Yo le digo, yo digo que yo, claro que quiero aportar al mundo, por eso tengo el campamento con la amiga Claudia allá en el pueblo, por eso me gusta dar clases. Me gusta ayudar, pero tampoco soy como la madre Teresa. Ya, claro. Yo soy más como Lady Di, porque me gusta también lo bueno, pero nadie me lo da. Totalmente. O sea, sí quiero ayudar al mundo, pero yo me baso más como Lady Di, o sea, porque te digo, o sea, me gusta también disfrutar de lo bueno. Entonces, no es una cosa de que yo sí soy muy bueno y yo estoy haciendo todo esto y yo no hago esto y así como hago cosas buenas, también daño el planeta, daño en veces hasta mi propia comunidad, o sea, porque soy humano, ¿me entiendes? Sí, entonces no me pongo el de que soy perfecto porque para nada es eso y yo lo que traigo con mis sobrinos de decirles es que cada quien va, o sea, que ellos tienen muchísima más cercanía a muchísimas cosas que sus padres no tuvieron, sus mamás no tuvieron, que sean agradecidos, que sean muy, muy agradecidos, porque va a haber un momento donde tal vez no lo tengan y eso siempre se lo agradezco a mi padre de que dice, tú nunca te vas a morir de amor porque sabes comer frijoles y tortillas y te puedes regresar a cultivarlo. Muchos niños ahorita no saben ni de dónde viene el frijol y el maíz. Justo el tener muy presente y el no olvidar de dónde viene uno, ¿no? También eso es sumamente importante y a ver, yo tampoco no es que esté juzgando a las personas que desde su infancia o su propio nacimiento tuvieron muchísimos privilegios, qué chido, también en su momento esos privilegios tuvieron que salir de un esfuerzo o de un trabajo, pero no se valoran, es a lo que voy, o sea, si hay personas que nacen con todos esos privilegios, pues quizás se normalizan y es como, meh, porque ahí están siempre, ¿no? Y el construir las cosas, el obtenerlas a base de esfuerzo, el ser agradecido, el saber identificar el qué hacer con ciertas emociones. Yo te hacía una pregunta hace rato y tú me contestabas diciéndonos que es más bien por el contrario, yo tenía miedo a lo que yo estaba viendo y durante muchas o en muchas experiencias y en muchas ocasiones sentiste miedo, el mismo cholo grandote, a veces el llegar a una escuela nueva, a un espacio que no conoces, da miedo. Y el miedo para mí tiene esas dos funciones, o te paraliza o hace que te muevas, nada más. Pero el miedo también se puede convertir en un status quo, o sea, vivir con miedo, tener miedo, o sea, vaya, yo conozco gente que son americanos de nacimiento y todo el pedo y no van a Estados Unidos porque no saben hablar en inglés y les da miedo hablar inglés, es como, güey, ¿neta? ¿Esos son tus miedos por los que no haces las cosas? Sí. ¿Esos son tus problemas porque también hay miedos o problemas que hay gente que te dice, güey, te los cambio? Así, tus miedos por los míos, tus problemas por los míos, te los cambio. Te los cambio. Y hay gente que sin pensarlo te cambiarían, pero siento yo que va en función uno de no valorar y no agradecer, tú también iniciabas con eso, mencionabas el tema de ser agradecido. Si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién genuinamente le dirías gracias? Ay, es que ¿a quién? Porque hubo mucha gente que te ayudó en su momento, ¿no? Sí, no puede ser. ¿No crees que tendrías que agradecerte a ti mismo? Decirle a Joaquín también gracias, digo, más bien yo así lo veo, ¿no? Y es como una síntesis que yo hago, el gracias por ser tan tenaz, el gracias por ser tan, no sé si obstinado sería la palabra, pero de querer a eso, como, ah, ¿cómo lo digo en inglés? Es que no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, el que seas muy tenaz o muy decidido al hacer las cosas, que esa decisión, o ese poder de decisión me falta para agradecerme, también falta, me falta, todavía tengo que aprender mucho, todavía tengo que aprender mucho para dar mucho más de lo que he recibido, claro que sé también apreciar mis logros, o sea, lo entiendo, pero también falta mucho, también falta mucho para agradecerme porque también falta mucho más como ser humano, y no lo estoy diciendo para que digan, ay, mira, yo lo siento, yo siento y miro, por ejemplo, es gente que admiro y respeto, que quiero ser un poquito más como ellos y me cuesta, me cuesta porque no voy a ser hipócrita, te digo, no voy a ir a decir que soy madre de Teresa cuando quiero ser Lady Di, y cuando digo Lady Di es por eso, porque sí puedo ayudar, sí creo, pero también me gusta lo bueno y me cuesta, entonces, pero te digo que también falta para agradecerme, le agradezco a Joaquín, el joven, el niño que se fue a los 12 años, el niño que no dejó de luchar con todas las barreras que se le pusieron en su, en frente, en el camino, que la supo brincar y cuando no podía brincar estaba un familiar para echarle la mano para que las brincara o un amigo, un maestro o un director de arte que ya en el futuro, le agradezco a ese niño que no se dio por vencido, a Joaquín de ahorita le falta todavía mucho. Y fíjate qué interesante el hecho, yo también siempre he querido que partimos de saber lo que queremos, pero también de saber definir muchos conceptos que nos enseñaron antes, por ejemplo, no sé, el éxito, personalmente he tenido que deconstruir muchas definiciones, la familia, por ejemplo, empezando por la familia, mi definición de familia cambió no hace mucho, mi definición de éxito, mi definición de amor, o sea, ese tipo de cosas que... Está evolucionando. Exacto. Y que tienen que cambiar. Nosotros crecimos con la familia tradicional, los abuelos, la casita, todo esto, entonces, sí. Y pensar que justo los comentarios y los sentimientos duran para siempre o que son a perpetuidad, no, o sea, es como de, ay, Joaquín, pero es que antes te gustaba esto, pero ya no me gusta, cambié de opinión, porque yo también puedo cambiar. Ya estoy más buchón. O de, güey, es que antes me querías, antes me amabas, pues ya no, porque también cambié de opinión. Bueno, la gente que amo nunca la voy a dejar de amar, tal vez ya no estén en mi vida, pero siempre van a tener un espacio ahí. Eso sí, el amor para mí, cuando yo digo que lo entregas y lo sientas, no, no, no se va. No cambia. No cambia. El amor es amor. El amor es amor. Claro. La decepción es otra cosa, la traición es otra, pero el amor verdadero, ese nunca se va. Y es este tema, no recuerdo dónde escuché esta frase de, el hecho que ya no te quiera ver comer en mi mesa, no significa que no te quiera ver comer. Exactamente. Y quiero verte comer y verte súper bien, pero no en mi mesa. Y mira, es una palabra fuerte, pero te lo juro que yo soy la persona menos envidiosa del mundo. O sea, ¿cómo te diré? Yo digo que hay envidias buenas, así como de que, fuck, quiero trabajar para tener eso. Pero a mí me encanta cuando a mi amigo le va bien, cuando a mi colega le va bien. Y puedes preguntar a la gente que de verdad me conoce, es por eso que una canción de Buchona que dice, gracias por aquellos que saben bien de mí, con quien lleno mi feliz, con quien soy feliz en casa, con quien viajo en París, porque la gente que sí me conoce de verdad sabe lo agradecido que soy con mi vida y lo que me encanta cuando a alguien le está yendo bien. Pero en Zacatecas me gusta mucho estar aquí, pero en Zacatecas, sí como tengo un núcleo muy bueno de amigos que me protegen y los protejo, me gustaría mucho que la gente no fuera tan envidiosa, tan hermandana, tan amigo. En Zacatecas está este pedo y yo, no sé si tú, pero yo al menos yo personalmente sí he vivido en carne propia un par de veces este pedo de, en Zacatecas todos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Sí. Y te empiezan a ver bien y... Es el síndrome de las cajas de cangrejo. Del cangrejo. Que a la caja de cangrejo mexicana no le cierran el tapa porque cada cangrejo se estira para así bajo. Y ojalá le cambiemos eso. Y yo digo que ojalá sí porque también hay muchísimo apoyo de gente que yo he conocido mexicana, que ahí está, mi familia, mis amigos. Entonces hay que romper esas cadenas. Que tiene que ver justo como con las programaciones y la educación que traemos, o al menos es lo que yo creo, ¿no? Es lo que estabas diciendo, o sea, el amor cambia, la manera de familia y todo eso. Tenemos que romper eso, porque no estamos siendo irrespetuosos. Estamos dando el respeto a lo que es nuestros cimientos, pero ya de otra manera, ya el segundo piso lo estamos construyendo de otra manera. Claro. Sí. O sea, ya no queremos tal vez las ventanas de esta manera, la puerta ahí. Que incluso se trata justo de ir cambiando esos parámetros, ir cambiando esas mismas programaciones. Yo así lo veo, digo, yo sí intento que, por ejemplo, la educación que le doy a mis hijos, o que intento darle a mis hijos, vaya en función de que ellos mejoren y cambiar, e intentar mejorar el status quo. O sea, no es que me esté yendo mal, digo, yo sé que me puedo ir mejor, que depende totalmente de mí, pero justo si yo tengo herramientas, o si yo le puedo proveer de herramientas y conocimientos para que ellos también se desarrollen, creo que esa es la intención. Pero muchas de las veces actuamos justo en consecuencia de lo que sabemos, de lo que nos enseñaron. Yo inclusive tengo esta premisa de literal y metafóricamente, eres lo que comes. Eres lo que consumes, eres los libros que lees, eres las series que ves, eres los amigos que tienes, eres lo que comes. Literalmente eres lo que comes. Pero también eres lo que desechas, eres lo que sueltas, eres lo que permites que se vaya para que las cosas fluyan. Yo soy muy malo para soltar las cosas. Lo he aprendido en los últimos dos años, he sido un poco más mejor a soltar. Es muy difícil para mí. Y para todos. Incluso una de las maneras que yo siento y que yo percibo que es muy física, como de soltar y depurar, es llorar. Ay, yo soy muy llorona. Y muchas veces nos enseñan que llorar, ay, no, no llores. O estas programaciones bien estúpidas de, ah, los niños no lloran. O las niñas de Rosa, los niños ya son. Por. Mira, te doy un ejemplo. Fueron los 88 años cumplidos de mi madre. El domingo la celebramos. Su cumpleaños es el 10 de abril. Vino un mariachi increíble aquí de Guadalupe. Hicieron una obra como de Juan Graviel, muy padre. Ajá. Y ahí está la mesita de haciendo burla al homosexual, ¿no? Y paso y se me quedaron así fríos. Ajá. Y si fuera otro momento, dijera yo, ahí no tiemblen. Ajá. Pero no era el momento. Es tiempo de dejar al niño que llore, que se vista como quiera. Yo sí tengo un, o sea, todavía no entiendo bien los ellas, ellas, todo esto. Ajá. Y yo no sé si a un niño tiene la madurez todavía para definirse tan joven. Me causa a mi preocupación por el niño. Sí, sí. De lo que, de lo que quiera hacer. Pero es una exploración. O sea, yo recuerdo que me encantaba más Ingersetta y era mi, mi caricatura preferida. Y luego llegando los Thundercuts. Qué bueno. Dios me hace Ingersetta. Y luego llegó Chispita y llegó Lucerito. Entonces, como que ese descubrimiento, ¿no? No, O sea, estoy como, estoy poniéndolo en los términos que yo casi. En contexto, claro. Sí. No los que están ahorita, ¿no? Y no podemos, nunca, nunca como padre vas a poder proteger a tus hijos del todo. No. Mi padre quiso protegerme a mí del todo. Y hasta lo que pudo. Pero hay muchísimas cosas que si yo le dijera a mi padre que me pasaron. O sea, mi vida te quedarían así. Entonces, pero tú haces tu mejor esfuerzo. Y es lo que queremos, ¿no? Y protegerlos y que no les pase nada malo nunca. Pero no puedes poner una burbuja alrededor de ellos. Es imposible. Es que yo creo que si yo tuviera a mi hijo así, tuviera una burbuja. O mi cuarto todo lleno así de algodones que no se me cayera. Para que no le pasara nada. Sí, no me recuerdo a mi amigo Josh que tiene su niñita y que fuimos al parque, se subió al skateboarder y se cae la niña y ahí voy yo y me agarra así la mano y dice, no, ella sola se tiene que levantar. Yo no podría. O sea, yo no. Y lo aprendes. Mi hija te voy a enredar en almohadas y de ahí. Y lo aprendes a chingadazos, literal. Y qué daño le iría yo a mi niña si hiciera eso, ¿no? Pero, pero sí es muy peculiar como, como también nosotros como padres, digo, lo digo yo que soy padre, vamos sorteando porque pues nadie te enseña. O sea, no hay un libro, hay a ver millones de libros, pero no, o sea, no, no hay una fórmula, no hay una metodología, no hay un ABC. Sí. Que te diga, lo tienes que hacer así, cada niño, cada familia, cada cabeza, cada persona, cada pareja, es un tema distinto. Distinto. Y tiene un tratamiento diferente. Y a lo que iba con este tipo de cosas, por ejemplo, de, de soltar y de, de, de las programaciones, por ejemplo, particularmente el tema de llorar. Yo también soy súper llorón. Y durante mucho tiempo, inclusive también pensaba que llorar, estaba mal y, y te privas o te limitas a hacer ciertas cosas. Pero después aprendí y entendí que llorar es de muchas maneras diferentes. Puedes llorar de felicidad, puedes llorar de tristeza, claro, puedes llorar de miedo, puedes llorar de emoción, puedes llorar de dolor, puedes llorar de cansancio, puedes llorar de muchas maneras diferentes. Y nos enseñaron, por ejemplo, ver llorar a alguien es el, ah, ya, no llores. Y es, por, yo veo llorar a alguien es carnal, suéltalo, güey, sácalo, güey. ¿Quieres un abrazo? Sí. Aquí hay dos brazos. ¿Quieres un hombro? Tengo dos, güey. Sácalo, suéltalo. Dicho eso, preguntarte, Joaquín, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste de felicidad? En el Goitia. Ok. Cuando mi hermana me dio mis flores, cuando entró, cuando vi a mi pareja, cuando vi a mis amigos, cuando, antes de eso hubo como una tormenta muy fuerte de emociones, de otras cosas, y tuve que ponerlas a un lado y hasta la exhibición y, y yo lloré de felicidad. Si tuvieras que definir la felicidad, ¿cómo la definirías? Como un suspiro. Digo, yo sé que es una palabra muy grande, ¿no? Pero a mí es como un suspiro muy profundo que te da un alivio así en el alma y como que te quedas bien fresco, como con el mejor vaso de agua que te hubiera tomado todo tu cuerpo. Uy, qué rico. Así es para mí. Qué rico. Y, y digo, creo que sí comparto un poco eso porque la felicidad para mí son, son instantes, son momentos muy pequeñitos. No es un status quo, no es algo sostenido y no es, no es un lugar a donde se llega. Feliz. Ah, no, qué verdad, no, hombre. Sí. No es un lugar a donde se llega, pero luego muchas veces nos quieren enseñar eso, ¿no? Ay, si tienes tus estudios y tu casa o tu esposa o tus hijos o el perro, porque luego es eso, es de, tienes a tu pareja y, ¿y pa' cuándo la boda? Uh-huh. Y luego te casas y, ¿y pa' cuándo los hijos? Y luego tienes uno y, ¿y pa' cuándo la parejita? Es como, wey, hold on. Sí. Esa no es mi metodología de felicidad. Y hay gente que te dice, cuando tengas esto vas a ser feliz. Y lo tienes y dices, verga, no soy feliz. Pero vamos a, poco a poco va a cambiar eso, va a cambiar. Ojalá. No, sí, porque ha cambiado muchas cosas desde nuestros abuelos, entonces poco a poco va a cambiar eso. Porque mira, por ejemplo, la felicidad justo son ese, ese instante pequeñito en donde estás en el semáforo esperando a que tú cruces y volteas y ves a una viejita caminando y dices, wey, qué bonito. Eso es felicidad. ¿Sabes una cosa? De la felicidad. La primera vez que me llevaron mis amigos a comer peyote. Ok. Mi amigo Gus, mi amiga Karina y fueron otros dos amigos, Christopher y Marco y Karina jodí jodí. ¿Qué vas a fotografiar en fotografiable? ¿Qué te va a cambiar el DN? Y luego ya fuimos a buscar peyote, lo encontramos. Fuimos por un señor ahí del pueblo, nos llevó y nos dice, para cuando corte usted su peyote, tiene que dejar una ofrenda y tiene que pedirle cómo es su viaje. Yo andaba con muchas emociones, o sea, entonces dije yo, ¿cómo quiero que sea mi viaje con el peyote? Yo tenía mucho tiempo de querer fotografiar el momento donde le vas a dar una broma, abrazo a alguien y vivir en ese espacio, en ese espacio entre dos personas del abrazo. Entonces me dije yo, yo quiero que mi viaje del peyote sea en ese momento antes de que las dos personas hacen el embracement. Güey, ¡Qué bonito! Y así fue mi viaje. Entonces me como el primer guajito de peyote con el guajito de naranja y de repente, ¡tum! Todo se convierte en diferentes morados, tonos oscuros, medianos, ciclados de morado. Y todo el día cambia de colores. Como es una alberca, donde yo estaba así en la alberquilla y sentado al final, y corrían los niños y saltaba el agua y yo miraba que el agua eran diamantitos. Yo agarraba el agua así, dejaba que quedaran las gotas y miraba entre las gotas. Y luego se animaban a mi amigo Buse y le decían a los niños, ¿y qué tiene? Porque mi amigo Buse quedó sobrio porque necesita sangre. No, pues está bien feliz. Sí, creo que me fui a caminar al desierto, creo que un niño dijo que, un jovencito dijo que, ah, sí, el que se encuero dice que es feliz que salió para allá. No me acuerdo de eso. Ok. Pero lo que voy es de que, yo quise que ese viaje mío fuera en ese espacio. ¡Qué rico! Y siempre he querido saber qué sería esa fotografía, qué sería ese video, qué sería ese performance, qué sería eso. Lo he estado estudiando por tiempo, todavía no lo he solucionado. Digamos entonces que utilizaste también esa experiencia como un proceso creativo que te enriqueció para poder trabajar mejor. Sí. ¿Has tenido más experiencias con sustancias, no sé, peyote, vayahuasca, hongos, marihuana? Soy malísimo para, no sé fumar, entonces la marihuana me la he comido una vez y me la comí en un pastel para mis 40 años. Ok. Fue padre, pero gracias, ahí la dejo. Hongos sí me gustan mucho. Ok. Cuando mi amigo cumplió sus 30 años en Nueva York, hace unos 10 años, ya estamos viejitos, no tantos, bueno, más, yo tengo más que él, pero me acuerdo que había pura champaña y luego llega mi amigo Josh con una bolsota de marzo, y agarro yo, así meto la mano, boom, me la como todo, en ese momento le dice a mi pareja, le dice, wey, gracias, eh. Ya llegamos a la casa, yo me puse la lámpara alrededor del cuello, que era una luz azul, que me gustaba leer con luz azul, y yo me sentía que estaba abajo del mar, nadando. Ja, ja, que chera, y yo estoy respirando abajo del mar, y puedo leer abajo del mar, y me grabó porque me dijeron, no me vas a, no nos vas a creer, o sea, no me puse violento ni nada de eso, no, claro que mi recreación preferida es el mezcal, y luego le sigue el ginebra y la tequila, ante toda pregunta, este es mi lema, ante toda pregunta, la respuesta siempre podrá ser un gin tonic, sí, perfecto, y ahorita el mejor gin tonic de la ciudad, está en Niñas Santas, que es el gin tonic de pétalos de rosa, es como si tú eras tomando el mejor velvet, terciopelo más caro del mundo, en tus labios, tengo que ir por un gin de esos, me invitas, son dos por uno, entonces vamos por un gin de esos, entonces, siempre dicen, por ejemplo, con los virus, dice mi amigo, que les gusta mucho la música, se da cuenta cuando empezaron a hacer drogas, así, y sabes que, yo creo que yo le tenía muchísimo miedo a las drogas, en la preparatoria, todo el mundo haciendo drogas, me tocó vivir la era de las gangas, en Los Ángeles, donde si no eras parte de una ganga, te chingaban, y más jodida, donde amigos llegaban, y a los seis meses ya estaban en una silla de ruedas, porque le hicieron un balazo, entonces me acuerdo que le preguntaron a mi hermana Eva, primos, así que tenían otros hijos, con problemas con drogas, de que cuál era mi droga, y mi hermana les decía que el bailar, a mí me encantaba bailar, entonces mi hermana Eva, cuando trabajaba sábado y domingo, me llevaba a de todas horas, que empezaban a las tres de la tarde, a las seis de la tarde, mi hermana no toma, ella se sentaba en el bar, se tomaba su Coca-Cola con sus cherries, y yo bailando en chinga, entonces esa era mi droga, pero era porque tenía buenos grados, o sea, no nomás porque... No, y aparte quiero creer, porque tu enfoque era distinto, y a ver, no por estigmatizar las drogas, ni mucho menos, yo soy consumidor canábico, por ejemplo, yo fumo, y también he tenido experiencias con peyote, con hombres, No, pero digo yo, es que yo les tenía tanto miedo, que el miedo me dio a darles respeto, y cuando las hice más de adulto, dije, ya estoy acelerado, ya estoy esto, o sea, por ejemplo, el peyote, no me gustaría hacerlo otra vez, porque fue la experiencia tan bonita, fue tan sensacional, que si no se iguala, te va a hacer... Que si no se iguala, entonces va a ser como, ok, sí, y el mushroom, pues ese sí lo he hecho unas cuantas veces, pero esa última vez, donde andaba nadando abajo del mar, fue sensacional, y no estoy criticando, qué rico, o sea, yo critico el abuso, pero hay abuso de todo, hay abuso de comida, hay abuso de tantas, tantas cosas, y en excesos todo es malo, sí, en exceso, gracias, eso, pero no he tenido que recluir, digamos, a las drogas acadélicas, bla, 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 para crear, tengo mucho de dónde sacar, mucho, mucho de dónde sacar, qué chido, bien, creo que yo puedo disfrutar un platillo riquísimo, como un postre riquísimo, como sería alguien, como un viaje así padrísimo con las drogas, para mí creo que la comida es muy sagrada. La finalidad inclusive es llegar a ese estado de conciencia, porque al final, sí, 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 soy mucho de esta sintonía en función de lo que es ese tipo de sustancias, porque no son drogas, para mí no son drogas, los hongos, el peyote, la ayahuasca, al final son plantas, y son plantas muy bonitas y muy bondadosas también, que te ponen en un estado de conciencia alterado, pero ese estado de conciencia alterado, yo lo percibo como es un estado más receptivo, puedes percibir y recibir mucha más información de tu entorno. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama? The Grateful Dead, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, Ya está muerto este señor, pero en el colegio, estaba muy jovencito, y fuimos a San Francisco primera vez, y era mi amigo Jonah, mi amiga Vanessa, y ya nos recogió él de regreso, y venía, o sea, te venía tan high él, que nos estaba trayendo música, hasta me puso una así de como charlitas, ajá, y luego nos decía, chicos, me calmo si quieren, ok, Jonah, cálmate, 30 segundos, pero venía bien feliz, y luego nos bajamos a comer burritos, y luego agarraba la mano de Vanessa, y la mía dice, tocan el cemento, sí, estaba muy high, pero nada agresivo, nada esto, o sea, él súper feliz, y es que, y nomás lo dijimos, no vas a manejar, Vanessa y yo, no vas a manejar, y después ya iba atrás perrodándose, puros pedos, y nosotros, ok, otro más y te bajamos, ok, pero voy a lo que, he tenido una promoción, promoción, si se dice, o muy cerca de las drogas, pues también por el mundo en el que, claro, en el que vivo, este, mi amigo me dice, no seas tan fresa, pretende que fumate, seaslo a un lado, o sea, no seas, porque te van a poner acá de fresa, y no queremos que te haga eso, y yo dije, no, pero, pues no, no tengo por qué hacer eso, también cuando iba a fiestas con mis amigas, así, no tomes nada si no te lo doy yo, no comas nada si no te lo doy yo, porque era muy joven, o sea, yo tenía 19 años, y todo el mundo tenía 27, 30 años, entonces, aparte que me, se abusaban de mí en la escuela, porque les obedecían todo lo que me decían, pero me protegían muchísimo, ok, qué chido, sí, entonces también lo agradezco muchísimo, que no, pues sí, atáscate y entra, pero es justo la intención también con la que, con la que se hace, no, porque, en este tipo de sustancias, o de drogas, o de repente, digo, porque también hay muchas drogas duras, químicas, que no están muchidas, digo, yo ahí sí no, no soy muy fan, ni siquiera las he probado, pero, en función de la intención, con la que de repente puedes fumar un poquito de marihuana, o puedes comerte unos hongos, o quizá, un poco de LSD, no sé, la intención con la que haces eso, yo creo que tiene que ver todo, y el estigma que se le tenía antes, por ejemplo, también era, no sé, inclusive hasta en el mismo, no sé, arte corporal, una persona que tenía muchos tatuajes, no lo había visto, era, era justo, ah, mira, qué chido, una persona con muchos tatuajes, era un sinónimo quizá de pandilla, o de maleante, o de expresión, mira, están bien chidos, sí, gracias, qué bonitos, no, pues es que esos estigmas, esos estigmas se fueron cayendo, no, o sea, de las mismas percepciones y formas que tenemos de ver la vida, la diversidad sexual, los gustos y preferencias de la gente, en función de, si a mí me gusta, no sé, por ejemplo, a mí me gusta usar falda, y yo en muchísimas ocasiones o puntualmente hay una conferencia que doy en donde la doy en falda, sí, una negra, ajá, y yo decía, ¿dónde la comprar? ¿dónde la vas a hacer? porque la quiero, entonces hay mucha gente que me dice, o que me pregunta si yo tengo X o Y preferencia sexual, y yo les digo, güey, el que yo utilice una falda no define mi preferencia, yo la falda la utilizo porque aparte no mames lo cómodas que son, son comodísimas las faldas, entonces yo empecé a utilizar falda por un tema como de, yo empecé a utilizar falda porque yo quería medir la reacción de la gente, y yo en función de eso era como algo que yo tenía, algo que quería hacer, lo medí y funcionó, pero justo esto, o sea, esos estigmas, esas etiquetas que le ponemos a las cosas, que yo también celebro que ya se vayan cayendo poco a poco, porque se van cayendo, es lo que también te va haciendo, pues tú, o sea, es tu esencia, y si tú dices, a mí no me gusta consumir esto, probar esto, no lo voy a hacer por presión social, es como, no, no lo voy a hacer porque ese soy yo y yo no lo hago, qué chido, pero luego es como que, muy fácil querer pertenecer, muy fácil creer justo ser como los demás, muy fácil, pues dices, pues aquí lo hacen, pues déjalo hago yo, y contigo no fue el caso, o sea, tú fuiste muy precavido, quizá en función de eso, muy cauteloso, que aparte me queda claro que es lo que te ha llevado a donde has estado, vaya, te ha llevado a donde has estado, te ha llevado a donde estás ahorita, y sin duda alguna te va a llevar a donde quieres llegar, ¿así lo veo yo o me equivoco? Gracias, no, sí, sí, este, eso de encajar, ¿no? y eso de buscarle, pero, o sea, me pongo a pensar, te digo, hay muchas historias que no he contado, de, el abuso psicológico, el abuso hasta verbal, hasta físico, porque somos tan cabrones de chiquillos, sí, la verdad es que sí, tan abusivos, no medimos, no medimos, no sabemos si se me hace tan difícil, yo tengo tantos sobrinas y sobrinos, y me atorrizaba, yo me atorrizaba cuando dije, van a entrar a la secundaria, a la preparatoria, uf, yo quería protegerlos con todo lo que soy yo, pero no lo puedes hacer así, ¿no? Entonces, sí, te dije, yo creo que el miedo, y el miedo no es malo, o sea, mi miedo fue de que dije, yo me voy a perder en las drogas y me meto ahí, o yo voy a llegar en seis meses a una silla de ruedas, y no quiero eso, y si fue el miedo que me, que me, si fue el miedo que me, me tuvo parte de todo eso, de que me pasa, que pasaran el cigarro, o la coca, o lo que fuera, y le, y gracias, pásale, que el miedo me, me protegió. ¿Utilizaste el miedo en tu favor? En mi favor, en mi favor, completamente, qué chido, sí, y, y fue mucho miedo, la verdad, entonces, y nunca de los nuncas, he querido encajar por encajar, creo que siempre he sido una persona muy, muy independiente de que sé quién soy, odio estar solo, porque soy el once de mi familia, me acuerdo cuando me fui al, al, al colegio, y ya, ya iba en la clase y le hablaba a mi amiga Vanessa. O sea, tenías diez hermanos más. Sí, tengo diez hermanos más, sí, y le hablaba a mi amiga Vanessa y me dice, Joaquín, ponte a hacer la tarea, Joaquín, ponte a lavar los trastes, Joaquín, está bien que es viva solo, y yo, ¿qué hago? Porque no le quería hablar a mi hermana, a mi mamá, porque me iba a poner a llorar, entonces le hablaba a una amiga, y no, entonces te digo, o sea, no sé que necesite encajar, pero no me gusta estar solo, ¿me entiendes? O sea, he tenido la dicha de que, te digo, soy méxico-americano, así como mucha gente le caigo súper bien, hay mucha gente que le caigo súper mal. Natural, claro. He sido muy popular en la escuela, y he sido muy odiado en la escuela, pero creo que siempre lo que más he respetado a mí mismo es que soy muy respetuoso, y las veces que me he pasado, porque me he pasado, he sabido decir, fuck, la regué, oye, ¿sabes qué? Discúlpame. Una vez una persona me dijo, no te disculpo, y yo no entendía por qué no me podía disculpar, y tuve que aceptar eso, la cagué al 100, y una vez tuve que buscar a una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? que esto que hice influenció que la gente se portase con esta persona, y discúlpame, ¿no? Entonces, sí, o sea. Como ser también muy consciente que todas nuestras decisiones tienen consecuencias, y hacernos responsable de esa consecuencia, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Tuvo consecuencias, una actitud o algo que dijimos que hicimos, y hacerse responsable de eso, pues está bien chido, qué bueno que, sí. Felicidades, y digo, aparte eres alguien, y hoy en día me queda muy claro que ha sido también este andar y este caminar a través de tu arte, porque eres una persona que no pasa desapercibida muy fácil. ¿Cómo? Es decir, eres una persona que se hace notar, y lo digo desde un punto de vista muy personal, tengo el gusto de conocerte desde hace un tiempo, no personalmente, pero sí seguir tu trabajo, seguir lo que haces, y yo me acuerdo que, más bien, recuerdo que te he encontrado en un par de ocasiones aquí en Zacatecas, y una vez en Aguascalientes, en Altar y en el Centro Comercial. Ok. Pero fue, fue el notarte, porque, insisto, eres una persona que no, que no eres común, pero en el súper buen sentido, ¿sabes? O sea, no es malo, mucho, muy por el contrario, es como que, o sea, volteas y dices, wey, qué chido. O sea, tu forma de vestir, tu forma de platicar, tu forma, o sea, Joaquín, la esencia que es Joaquín, es algo, la neta, muy bonito, y yo recuerdo la última vez que te vi en Aguascalientes, ha de haber sido, no sé, hace un mes, quizá, no sé, más o menos, y me acuerdo perfecto que traías tres como un conjunto blanco, así con figuritas, no sé, muy rey, y dije, wey, está bien verga lo que él trae puesto, y aparte, y aquí no lo venden porque me trae puesto. Creo que hasta me lo hizo mi costurera, mi amiga Hermia, ahí del pueblo. Sí, o sea, porque era como muy tuyo, sabes, como si se veía que era algo como muy de autor, dije, wey, es que eso está muy chido, porque aparte es esta, esta esencia, honestamente, Joaquín, le digo con todo respeto y con mucho cariño, si irradias una luz bien bonita, y ahorita entiendo por qué, ahora lo entiendo por qué, no tenía el gusto de platicar contigo, de conocerte, y creo que ustedes tampoco no estarán en desacuerdo conmigo, porque esas cosas se ven, y si hay algo, a mí me queda bien clarísimo que he aprendido, si hay algo que no miente, es la energía, la energía no miente, la mirada y la energía jamás van a mentir, y tú tienes una muy bonita. La gente a veces no piensa que soy un poco tímido, yo estoy hablando con mi amigo Ricardo, que es el curador del GOI, y te le digo, es que sí, es que a veces tengo que decir, creerme la que soy Joaquín Trujillo, y lo digo en juego, pero si hay cosas que me intimidan, ¿no? Este, o sea, yo recuerdo cuando estaba más joven, y mi papá se había ido con mi hermana Rosita Chita, que le hicimos y Eva, a la clínica, porque la operaron de las piedras en los riñones, en los riñones, y no recuerdo algo así, y dije yo, uff, no está mi papá, y mi hermano Manuel se vestía de cholo, entonces así, o sea, mi hermano tiene un estilazo sensacional, un copetazo dorado, increíble, y digo yo, me voy a vestir, de hecho, no hombre, me acuerdo que, pues hasta mi cuarto, y luego sales a la sala de visitas, y luego es el zaguán, y al momento que abro la puerta, mi papá dice, what? porque así decía yo, te lo juro que de la puerta, hasta mi cama volé, para desvestirme, ok, porque ahora sí, como dice la gente, el miedo, no andan burros, o sea, yo el respeto a mi padre, por todas las cosas, si me sale, salgo así, así con el pantalón, o sea, en ese entonces tenía cintura yo de 27, 28, y traigo un pantalón de 48, ok, así todo dobladito, así bien, bien, bien vestidito, bueno, lo que voy es, es de que, me tomó mucho tiempo, o sea, así me he visto, ok, como encontrar tu, tu esencia y tu estilo, sí, o sea, creo que mi estilo, sí lo encontré, pero a atreverme, ok, ya, sí, este, mi papá no le gustaba que andaba en shorts, en el pueblo, ni con sandalias, pero hasta que un día, una, una espina de maguey, me atravesió el dedo, me dice, es por eso, ok, entonces hay como cosas, pero ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, me gusta vestirme así, me gusta vestirme de esta manera, aún mi papá todavía se quejaba, o decía, a veces decía que el viejo de la danza, cuando salió de la danza, era más curro, como yo me vestía, pero poco a poco, o sea, ya me he visto yo, como yo he querido, y la crítica más grande ha sido yo en mi casa, pero también súper respetada, o sea, mis hermanos, mis hermanos, así es como se viste. Porque aparte es algo, que es distinto a lo normal, no que esté fuera de lo normal, es distinto, inclusive una de las máximas que tenemos aquí en este estudio es, intentemos hacer las cosas diferente, porque así hacemos más de lo mismo, pues eso, es más de lo mismo, y cuando haces las cosas diferente, y las haces bien hechas, se ve y se nota, y sin temor a equivocarme, tú eres una persona así. Mira, yo no me he visto más por equivocación, hasta me dice mi amiga Karina, que hasta cuando ando a Fodongu ando bien vestido, cuando me vine ahora de Nueva York en el 2021, le digo a mi representante, ahora que regrese, en el 2025, quiero tener un guardarropa súper, dice, Joaquín más, o sea, ya lo tienes, no te has dado cuenta, el año pasado, en el Espíritu del Orgullo, me quise hacer un look súper macho, para ese día, y fue un outfit de shorts y camisa de peleacates, ¿sí se dice así? ¿Peleacates? Peleacates rojos, con mis tenis preferidos, que son Cam de Garzán, los bands con el corazoncito, y me acuerdo que mucha gente se quedaba viendo, y mucha gente lo celebró, pero fue así, así como bien, bien al propósito. Sí, fue totalmente, totalmente, querer hacer eso, querer hacer eso, entonces, gracias, y no es que le ponga mucho esfuerzo, porque ya se me da muy bien, o sea, ya nomás agarro prendas, y es una manera de expresarme todos los días. totalmente de acuerdo, o sea, es en función, porque eres tú, sí, o sea, eres tú, y estoy 100% seguro, que si alguien intenta como imitar, o emular eso, no, le va a salir igual, no, sale igual, porque aparte me queda claro, y he visto, y lo que nos compartes también ahorita, tú también, o sea, por ejemplo, hay ciertas prendas, o ciertos conjuntos, que están en tu cabeza, y a ti te los hacen, o sea, no es como que lo encuentres en una tienda X, o tal diseñador, agarramos la tela, y tú eres quien produce también de alguna manera eso, entonces, eso está súper chido, porque es algo único, es algo que no existe, que nadie más puede tener, a menos que, pues, literal, lo copien así de una foto o algo, pero, pero eso también habla bastante chido de ti, porque le da como esta, o sea, o al menos se percibe que es una sinergia muy genuina, y muy chida, o sea, muy, muy bonita, y dentro de todo eso, y que justo ya para, para ir cerrando la entrevista, Joaquín, la charlita, preguntarte, con todo este recorrido, con todo este andar, con toda la experiencia que, que has recogido, y la que te falta recoger también, ¿qué le dirías a esa gente, que se quiere atrever a hacer cosas distintas, güey, ¿cuál sería un consejo que tú, sobre tu, tu vida, tu experiencia, tus vivencias malas y buenas, eh, le diría? Yo siempre digo esto, que, hay mucho talento en Zacatecas, no, solo en las artes, en todo lo que va, que se animen a salir, que, por ejemplo, si alguien está oyendo esta plática, y que te hable, que te diga, hey, quiero una entrevista, que yo tengo esta charla contigo, sobre esto, a galería, al museo, a la tienda, a lo que sea, que se atrevan a sacarlo, pero que también salgan de Zacatecas, ok, no tienes visa para ir a Estados Unidos, lo que está pasando en México, es sensacional, lo que está pasando en, ahorita, hay una nueva, una nueva feria de arte, en Baja California, ok, entonces, hay muchísimo lo que el país está ofreciendo, que si no tienes tu visa, no tienes, pero, aquí no te va a caer, aquí sigues, te va a seguir cayendo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no vas a salir de lo mismo, entonces, lo único que te digo, es que te tienes que atrever, atrever a ir a mostrarlo, y fuera de aquí, y vas a ver que te va a dar muchísimo, salir de la zona de confort, salir de la zona de confort, sí, pues miren, creo que, uno de los mejores ejemplos, el, construir las cosas, el tener, paciencia, porque también se necesita tener paciencia, para cumplir los objetivos, y también aprendí esta palabra, con unos, con un amigo, Alex Otero, que hicimos un súper, hicimos una cata a ciegas, muy padre, pues, te lo traigo, para que platiquemos, pero le digo yo, que la suerte también es muy importante, y luego le agrega, si la suerte es importante, pero también hay que saber, que estar listo, cuando la suerte, porque mucha gente, es que llega la suerte, y no estás listo, y te pasa, es inclusive este tema de, porque también hay mucha gente, que saben estar, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, pero, o sea, es más de lo mismo, no nada más es estar, en el momento adecuado, en la mesa adecuada, sino saber qué decir, estar preparado, para ese momento, o sea, si tuve el golpe de suerte, ok, ya me senté en una mesa, con Joaquín, con Chonita, con Pepe, y con Diego, pero ahora es, saber sortear esa situación, saber tocar la puerta, saber, pues saber hacer las cosas, yo siempre les digo, toquen la puerta, si la puerta, se la cierran, toquen la ventana, si se la cierran, toquen la chimenea, si la chimenea está cerrada, entren por el caño de, de entrenaje, por estadística, algo se abre, entre más toques, y aprendan, por estadística, algo se va a abrir, aprendan, aprendan a reconocer, como lo que hacen, lo que hacen bien, cuando ya tengan su portafolio, lo que están haciendo bien, ya saben que si alguien lo está criticando, es por gusto propio, no están criticando porque no está bueno, cuando sabes que está bueno, que tu producto es bueno, ya es en gustos, y el gusto se rompe en géneros. Fíjate, por ejemplo, ahorita me acuerdo, hace, el año pasado, estuve también con, con un artista fotógrafo muy, muy bueno, Guilene Recalde, de Guadalajara, y yo le hacía esta pregunta, que justo te la, te la pregunto también a ti, partiendo de lo que tú mencionas, ¿para quién crea Joaquín? Tus fotos, tu arte, ¿para quién lo hace? Mira, si vamos a hablar como en las artes, yo creo para todas las personas, yo no creo mi arte nada más para el galerista, para el curador, para el director de museo, a mí me gustan mucho las ferias de arte, porque entra muchísima gente, de todo tipo, y me ha tocado la experiencia, donde ha llegado la gente a comprar mi obra, o a ver la obra, y si yo puedo, una de mis piezas puede, evocar un sentimiento, siempre digo esto, a alguien que no tiene nada que ver con las artes, pero ve una fotografía, y le conmueve algo, o le recuerda algo, ya la hice, y ya entra un crítico de arte, y es lo mismo, en diferente vocabulario, pero está provocando lo mismo, porque tal vez, cuando provoca algo mal, está provocando, yo hago el arte, para toda la gente, no específicamente, para un tipo de gente, aunque sea muy conceptual, aunque sea, no tan conceptual, mi objetivo es eso, lo que estoy tratando de decir, lo que, la inspiración que me llegó, a llevar a hacer esa, esa fotografía, ese video, esa escultura, cuando alguien la ve, y que les da una emoción, ese es mi, ahí ya ganaste, ahí es mi objetivo, y cuando hago mi trabajo comercial, que ha rompido muchos esquemas, editorialmente, he conocido el mundo por ello, pues ahí hice una fórmula, tienes que hacer una portada, tienes que hacer como, los requisitos que te piden, y haces el requisito, cambias un poquito el ángulo, y le das algo diferente, al editor, al director de fotografía, y le encanta, hay cosas comerciales, que tienes que seguir, es vaso morado, con la mitad de agua, en un fondo negro, con dos personas hablando a micrófono, y ese es un trabajo comercial, que técnicamente, tienes que saber, cómo ejecutarlo, y sacar ya la emoción, entonces es diferente tipos de, cómo se aplica, en diferentes situaciones, espero que eso tenga, sí, sí, totalmente, incluso, por ejemplo, Guilén, en Guadalajara, nos decía, que justo, o sea, él por ejemplo, hay, este trabajo, como de encargo, que no sé, la marca, la empresa te dice, necesitamos, que esa sí ya hable, bueno, eso es lo que se necesita hacer, y se crea, y se produce, en función de eso, pero él tiene, claro, su punto de vista muy particular, que él dice, mira, por ejemplo, aventó un número, no recuerdo si es algo así como, no sé, tres millones de fotografías, me dice, yo tengo, tres, tres, tres millones de tiros que he tirado, dice, y todos los tiros que hago, los hago para mí, me tiene que gustar a mí, si a alguien le gusta mi arte, si a alguien quiere comprar, si a alguien quiere adquirir, si a alguien me contrata, inclusive, tarará, encantado, dice, pero principalmente, me tiene que gustar a mí, sí, y está súper chido, porque creo yo que si no te gusta lo que estás haciendo, déjalo. Es que mira, hay diferentes cosas, hay los fotógrafos for hire, no sé cómo se dice for hire, por contratación, un fotógrafo for hire, por contratación, que lo contratas para cualquier cosa, que es técnicamente para que te fotografie el vaso, para que te tome las fotos de tus 15 años, y yo lo respeto, yo ya no soy un fotógrafo for hire, a mí me contratan por lo que mis imágenes dicen, pero me costó mucho tiempo llegar a ese vocabulario, o sea, cuando sale en la revista, que es la mejor promoción, sale una foto en tu revista, me encanta que gente dice, esa foto es de Joaquín Trujillo, sin saber que mi nombre ahí está a un lado, y ahorita, en un poquito comercial, que estoy trabajando con Samsonite, con American Tourist, estas maletas, todo, contratando a todo el equipo de Zacatecas, los monedos y todos, también me están dando esa apertura, y ves una foto mía, y dicen, esa foto es de Joaquín Trujillo, que te digo, te toma tiempo llegar ahí, y también me pongo súper nerviosísimo, cuando va a ser un proyecto, porque al final y al cabo me están pagando, tengo que entregar el trabajo, tengo un crew de 11, 14 personas, es una responsabilidad increíble, y cada vez es como que, hay que rodearte de un equipo muy bueno, para poder llegar ahí, pero sí, este, no comparto, que tomo todas las fotos para mí, porque todas tienen un diferente uso, pero sí tienen, todo el respeto, cada una que estoy tomando, y todo lo que le he aprendido en la fotografía, que le aplico a cada foto, y cada una tiene una diferente emoción, porque está hecha para diferentes cosas. Uy, las emociones, inclusive, también en una ocasión, que estábamos aquí charlando, con el maestro Pedro Valtierra, sí, el maestro Pedro Valtierra, él nos compartía, inclusive, que este proceso de aprendizaje, de cuando le entregaron el premio, el rey de España le entregó el premio, ay, no me acuerdo cómo se llama, el príncipe de Asturias, el premio príncipe de Asturias, a una fotografía de una indígena en Oaxaca, nos contaba la historia de esta fotografía, y el por qué se ganó el premio, y vaya, el aprendizaje que tuvo en esa excursión a Oaxaca, que de entrada me decía, ahorita es sumamente distinto, ahorita cargas con tu cámara, y el mandar, o el editar, o el hacer, es sumamente fácil, decía, antes en los ochentas bajos, setentas altos, ibas con un equipo de trabajo, y allá en medio de la selva, y del bosque, ahí tenías que revelar, inclusive, y tenías que montar tu laboratorio, y tu cuarto oscuro, y tus químicos, y esto, y buscar la manera, y después hacerla, llegar a Ciudad de México, a la redacción, para que la publiquen en el periódico, fulano de tal, y la síntesis que yo le daba a esa plática, con Pedro Valtierra era, si no incomoda, no sirve, te tienes que salir de tu zona de confort, tienes que incomodarte, y cuando estás incómodo, empiezas a aprender, y actúas en consecuencia, y a crecer, entonces, se me hizo bien interesante, como esa síntesis que le dábamos es, si no incomoda, no sirve, y a mí, al menos me hace mucho sentido, ¿no? Sí, creo que, bueno, pues el maestro es un súper fotógrafo, y mucha gente dice, ah, qué suerte, sí, suerte que estuvo en el momento, y pudo captar, pudo estar volteando para otro lado, pero tuvo la suerte de estar ahí, pero lo que le respalda es su trayectoria, él no llegó nomás ahí, por equivocación, y por eso digo yo, mucha gente, que hay gente que toma fotos, y crea fotos, yo soy un creador de fotos, qué chido, este, recuerdo una historia, en la escuela, recuerdo que fotógrafo era, que estaba contando en los setentas, que fue un sueño que hicieron viajar por África, tomando unas fotos, y tenían que llegar a Lifetimes Magazine, y que le dijeron, digamos, vas a llegar a Guadalupe, Zacatecas, ok, pero el tren no se para, o sea, literalmente no se para, no me dicen Guadalupe, Zacatecas, tú en una cajita pones ahí, para Lifetimes Magazine, Joaquín Trujillo, trabajo de bla, 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 y lo avientas, y él decía, dice, me acabo de pasar seis meses, todas esas imágenes están en mi mente, van a ser sensacionales, increíbles, ¿cómo voy a aventar? Las voy a aventar en una caja. Las voy a aventar en una caja, así fuera, para que los recogen, lo avienta, él se va, él no ve todas las publicaciones, hasta el año que regresa, y sí, entonces es como también esa confianza, esa fe en la humanidad, en el mundo, de que el mundo sigue rodando, y sigue, ¿no? Entonces, sí, este, me hicieron una pregunta, que yo, ¿cómo veo la tecnología? Le digo que estoy playing, súper, completo con la tecnología, porque soy malísimo, por la tecnología. Yo no sé, trabajar increíblemente en Photoshop, y en todo eso, para mí, Photoshop es el cuarto oscuro. Ok, es cierto, sí, sí, claro. Y luego me lo, me lo actualizan cada seis meses, y me encabrono. Sí, es un perro. Si por mí me mandaran al medio del desierto, con mi cuarto oscuro, yo sería feliz. Ok. Este, entonces, chicos, chicas, están en la oportunidad de tener una cámara digital, que lo único que están quemando son pixeles, tomen fotos, tomen, 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 tomen. Pullen su craft, no sé cómo se dice craft, pulan su, como hacen sus habilidades. Sus habilidades, sus habilidades. Si tu foto, yo tengo un fotógrafo que no quiero mencionar, que es muy bueno, es una plática increíble, para mí es un fotógrafo sensacional, porque toma fotos de eventos de bodas sensacionales, y yo no podría tomar fotos de eventos de bodas, porque primero dijera yo, ¿y quién le dejó escoger este vestido de esta chica? Es decir, ahí te vas para ti. ¿Quién le dejó hacer este maquillaje? No, hombre, entonces sería muy difícil para mí. irte alineando con la abuela y todo eso, y yo le he dicho, cobra más, haz más, sube acá, este, mis respetos para toda esa gente que trabaja así. Y si tu cosa, yo tengo un maestro que era increíble, que a él era de fotografiar comercialmente, una foto muy famosa, donde está el agua, y está entrando el camarón, y cuando está el camarón, abajo del agua, está crudo, y la mitad está ya cocinado. Antes de Photoshop, estamos hablando de una foto de los 60, 70, es muy famosa. Y luego a él le encantaba mucho viajar, o sea, volar. Entonces le dice, representante, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice, porque yo ya no quiero seguir tomando fotos de, de, de Pepsi, de todo esto, porque quiero seguir volando. Pues inventa la cámara, que cuando están los Óscares, esa toma, que se toma desde afuera, zoom, y se acerca a los Óscares, todas esas fotos de los carros que van. Ok. Entonces, chicos, Palazzo Craft, pula sus habilidades. Sí, pula sus habilidades, y, y lo mismo que decíamos hace rato, la, la, yo creo que la única manera de pulir habilidades, de mejorar las técnicas, es haciéndolo, y cagándola. Evidentemente, hay que picarle botones, hay que apretarle, y cometan errores para que los vean, y los puedan corruir. Mira, mi trabajo de los niños, es uno de los más conocidos, el que me miró las puertas a Fotoparís, Arbazo, Moma, Sonamaco, muchos lugares. Ay, qué chido. Pero antes de eso, fracasé tres veces, de lo que quería yo hacer el proyecto de los niños. Fracasé tres veces, hasta que encontré lo que quería hacer. Entonces, terminan los niños, digo yo, ay, que sigue, que las uñas, ay, que sigue, cada vez que termino una obra, una serie de arte, digo yo, ay, que sigue, siempre me agarro así de las uñas, yo, sí, porque tengo que yo satisfacer mi curiosidad, satisfacer mi creación, tengo que reírme como niño cuando me río, nervios, y es porque también me gusta, este, y entonces por ahí va la cosa. Ay, pues qué rico, qué rico, qué rico. Oye, Joaquín, pues qué bonita charla, hermano, muchas gracias. No, gracias, no esperaba, yo pensé que literalmente era un cafecito para hablar, vamos a tener un algo, yo ni, qué bueno que me peiné, por lo menos. Es que sí, es que mira, es más, si te fijas, normalmente yo no, yo no preparo entrevistas. Sí. Es una charlita, una charla y conocerte mejor, pero güey, qué rica charla, qué rico. Este es tu estudio, son tus micrófonos, hermano, regresa cuando quieras. Aquí estaremos para difundir muchas cosas. Y, pues nada, ¿dónde te podemos seguir para que veamos tu trabajo, tus redes sociales? Sí, estoy peleado porque me hackearon mi Instagram y Facebook y mi página de web, pero me pueden seguir, pero cuidado, pongo muchas selfies. Ok. a Joaquín Trujillo, guión, viajo, vida, y ya nada más mi trabajo comercial, Joaquín Trujillo Studio, o con mis representantes, LL reps, R, R, P, S, LL reps.com, y ahí buscan a Joaquín Trujillo, y pueden ver mucho mi trabajo comercial. Ok. Y salúdenme por favor, yo soy bien, soy la persona más despistada en mi pueblo, me regañan mucho porque dicen que no saludo mis primos, amigos, y luego mi hermana me regaña, mi hijo que no saludaste a José, le dije, Eva, es que lo dudo que yo deje a alguien con la mano extendida no saludar. Entonces ella le pregunta a José, ah, si es que lo vi pasar. Bueno, Joaquín siempre anda en las nubes, y además miope, si lo ves, pues salúdalo, o sea, dile hola y va a parar. Entonces, gente, la verdad es que no soy mamón, simplemente siempre ando viendo la arquitectura en Zacatecas, aunque pase por esa calle mil veces, siempre encuentro algo nuevo, pero por favor. Sí, y no es, y creo que sí comparto mucho la opinión de Joaquín, porque digamos, no, no hacemos lo mismo, pero cuando nos dedicamos a trabajar con la creatividad, ir en un estudio o algo, todo el tiempo, o sea, es que uno va en automático. Sí. Haciendo cosas. Y lo digo porque a mí también me pasa, yo siempre ando en la pendeja, y aparte ustedes lo saben, está inmenso, se sabe, mentira no es. Luego en la calle ando en la pendeja, a veces me, y justo, uno está luego medio miope, medio ciego, y te ve en una cuadra, y te dice, ay, no me saludaste, güey, es que no te vi, porque justo si me hablas, güey, hasta un pinche abrazo. Exactamente, exacto, entonces así es, entonces, bueno, ya están ustedes también. Pues bueno, ahí está, y digo, igual aquí también van a estar apareciendo las redes de Joaquín, para que, para que se dé una vuelta por su trabajo, que vean las cosas tan increíbles que está haciendo Joaquín. Gracias, gracias. Felicidades, hermano, que sigan llegando los éxitos, que vengan muchos museos boite alrededor del mundo, como las que estás teniendo aquí, que estoy seguro que así será, y pues eso, muchas gracias, hermano, regresa cuando quieras, muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, nosotros nos vemos y nos escuchamos en un episodio más, recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense más. Agregando una cosa, que son letras de mi amigo Gerardo de Río, por favor, amar en estos tiempos es revolucionario, así es que amen, sean revolucionarios. Amen un chingo, amen un chingo, totalmente de acuerdo Joaquín. Muchas gracias, y pues listo, chao, chao. Chao. . Chao. 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 Chao.